Yo prometo, prometo de verdad de todo corazón jugar Counter Strike con todos ustedes, pero ya es tarde, ya va a ser la día de la noche. No, malísimo, malísimo. Pero, se encargará de ejecutar las obras emblemáticas que necesitamos en todo el territorio nacional. ¿Cuántos meses, profe? Que buena pancita, profe. El profe está guatón. Ya, profe, no te lo puse. Caritas con dinero. Siéntate bien, me dice Carla, mira tu panza. Buena pancita, profe. Sí, está básico. Sí, buena vida, buena vida. Eduardo me dice, qué rica panza y aún falta para Navidad. Lo que pasa es que cuando uno se echa se ve grande la panza. Pero no hay panza, gente. No hay panza, es músculo, es puro músculo. Esto no va a funcionar, chicos. Escribe una frase. Ey, es hora de dibujar. No sé. Bueno, vamos a pasar entonces con... No, no sirvo para hacer stream. Sería un mal streameador. A ver, acá debe estar Counter. Counter. Realmente, mira, habla fuerte, Carlita. ¿Te vas a jugar ahorita Counter? No, mi amor. Estoy bromeando con la gente. ¿Qué pasa, Carlita? No me vas a negar. No, no soy pisado. Jamás he sido pisado. Soy obediente. Yo lo obedezco porque... Pega duro. Aparte, es más alta. Estoy seguro que no va a ser fácil. No sé cuánto se atrevan a subir a esto. Janina, me mandaste para poner mis datos. Y mira, Janina, si yo... Este de acá, por ejemplo, se pone ahí el nombre y todo y bacán. Pero si tú me pongo el que me acaba de mandar, va a salir así. En realidad, ¿no quieres que salga mi cara, Janina? ¿Estás esperando que mi cara no salga? ¿Así quieres que haga las transmisiones? Dime, Janina. ¿Puedes explicarme, por favor? Janina, creo que lo hace a breve, ¿no? Ahí está. Lo que los cabiales no te cuentan de Fujimori reserva al 934-923-0257. Profe, fije mi comentario y compro su libro en estos momentos. Yo no me dejo sobornar. Reconoce que no tienes el poder de convocatoria que tenías antes. Cante esta canción junto conmigo. Perdí mi oportunidad. No la supe aprovechar. Dime, vamos, vamos. Yo lo que te recomiendo es que vayas, saques un examen o una cita al arco de barrera y te puedas ingresar lo más rápido posible. Y sobre todo, te recomiendo que uses un desodorante que no te haga transpirar las alas y que de verdad es bastante repugnante que no puedas usar un desodorante. Si no quieres usar un desodorante, usa limón. De verdad, es... Lo siento, esto era necesario decirlo porque es asqueroso verlo así. Pero bueno, ¿quién es Ibai? ¿Quién es Ibai? Que me están diciendo Ibai. Ibai. A ver. Ibai. Carlita, me han dicho que me parezco a este gordito. Carlita, mira lo que voy a mostrar. Dime si me parezco a él. Él es más blanco. Él es... Hasta tiene una barba más rojiza. Fin del gordito. No, a mí me cae bien el gordito. Me cae chévere. Ya, es el stream ya, pero quiero que me explique pues ya. Es el stream. No es Estream, es Esteam. Es una plataforma por la M. Pero lo puedo descargar en mi computadora. O sea, lo puedo jugar desde mi computadora. Profe, pase su cuenta de stream para un lefcito ga. No, no entendí. ¿Qué viejo estoy? Que compre el... 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 Compre el... En Steam. ¿Cuánto vale? Me aburrí este juego, lo siento. No es cierto. Qué aburrido este juego. Qué aburrido. De verdad, qué aburrido este juego. Roger, estás despedido. Estás despedido, Roger, por darme el juego más pedorro de todos los juegos de la historia. Entonces, eh... Hola, Charito, ¿cómo estás? ¿Qué haces con mi foto ahí, Charito? ¿Qué haces con mi foto, por favor? Más respeto, Charito. Hay que darle una solución. Orlando Jiménez, Pedro Castillo está secuestrado por los grandes corruptos narcos, vecinos fujimontesinistas y por la prensa basura. Está secuestrado. Tú eres el cerebruto burro. Es un animalito hermoso, trabajador y honrado. Así que, Pedro Castillo está secuestrado por la fujimontesinista. Así que, claro que sí. Dios mío, la gente es pero épica. Hoy, Mary Malky denuncia que sus vecinos rescataron a su chancha, pero después se la comieron. El renazgo vino, me avisa señora, usted fue los chanchitos. No ha sido amor a los animales ni al chancho, era amor a tu pa' que tú te lo comas, amor al chicharrón, ¿no? Dijo, ¿cómo se quedó? Pero esta historia tuvo un final feliz, ya que el equipo de la Municipalidad de Puente Piedra, encabezado por el alcalde Renan Espinosa, sorprendieron a Doña Mary con dos chanchos. Sí, le hemos traído una pequeña sorpresa a Doña Mary, acá están los dos chanchitos por lo menos, para ir recuperando de la pérdida. Muchísimas gracias, señor Renan, que ahora sí voy a tener más cuidado ya con los vecinos. Doña Mary recibió sus dos chanchos y promete no volver a confiar en la buena voluntad del vecindario. Cosas que solamente pasan en peligro. Vamos a rescatar a la mamá de Fujimori, ¿no? Rescatemos a la mamá del presidente. Estoy ubicado, estoy ubicado. El otro punto, el otro punto, ese es el otro punto. Me bajé a uno, me bajé a uno. Me bajé a otro. Me bajé a otro, queda uno. Que p***a bomba, nomás, que p***a bomba. Ahí está. No gané, pero p***a varios. A mí me gusta mucho Auronplay. Sí, o sea, me gusta su contenido. Auronplay es recontra viejo. Salió clip falsado.